Quienes deseen visitar el Parque Nacional Chiripó deben realizar las reservaciones en línea por medio del sistema del SINAC, un trámite que se debe realizar con el nombre y número de cédula de la persona interesada. Ronald Chan, director del Área de Conservación La Amistad Pacífico, especificó que han recibido algunas quejas de turistas que acuden a turoperadores que al parecer brindan el servicio de las reservaciones. Entonces, sí, indicarles que en el caso nuestro tenemos mucha responsabilidad y hacemos todo con un trabajo superobjetivo y que no quede duda que cuando hacemos un lanzamiento de estos, verdad, es un sistema totalmente democrático, es un sistema desde que cualquier parte del mundo las personas puedan enlazar, aquí nosotros no tenemos prelistas, verdad, o por ejemplo, digamos, espacios distintos a los turoperadores, en este sentido, cualquier reservación que se haga en el Parque Nacional Chiripó tiene que ir contra nombre y número de cédula. Sí es importante referir que la gente dice, ¿y cómo es posible? Que a veces los turoperadores ofrecen, ellos ofrecen, verdad, en sus páginas y contra listas, verdad, que ellos tienen que hacer la reservación, que ya un tercero les dijo, contráctenme espacio para A, B, C y J personas. Eso es importante indicarlo en el buen sentido de la palabra, de que el sistema únicamente puede reservar contra nombre y contra número de cédula. El funcionario aclaró que si la persona busca a un intermediario es una decisión muy personal, ya que no se está brindando prioridades a ninguna empresa que brinda espacios para ir a esta área protegida. Si yo como ciudadano opto para que un turoperador haga mi trabajo de poder, digamos, hacer la reservación, es una decisión muy propia de ese grupo o de esa familia. El sistema está diseñado y muy accesible para que usted no ocupe un intermediario, verdad, y en el mismo día y en el mismo momento pueden haber turoperadores haciendo reservaciones y personas o familias haciendo reservaciones. Entonces sí es importante que tanto para la ciudadanía nos quede claro que el SINAC tiene un sistema totalmente democratizado en el acceso y que no hay preferencias, no le estamos habilitando ventanas, en el caso del Parque Nacional Chiripó, a turoperadores o empresas que se dedican a llevar turismo y que cualquier oferta que ustedes vean en internet o en redes sociales que digan ofrezco campos en Chiripó, no pueden, en este sentido, no pueden tener una certeza que les vayan a dar. El director de la CLEPE indicó que ya son varias quejas de turistas que buscan intermediarios y que al final hasta se han quedado sin las reservaciones que esperaban. Hemos tenido quejas de gente que pagó, verdad, y pagó un tercero y que en este caso, digamos, no les pudieron hacer la reservación, pero es una situación totalmente ajena a la administración. La recomendación nuestra es, haga usted la reservación, verdad, si usted como familia o como grupo familiar o como grupo social de amigos quieren visitar el parque, hágala. Si toman la decisión de ir con un turoperador, también está correcto, es una decisión muy propia de ustedes, pero el sistema permite que usted haga el acceso, en este caso, digamos, a la reservación, que es muy importante. Si lo quiere hacer ya con un paquete que le ofrezca un turoperador, es una decisión suya, donde usted tiene que pagar de más, verdad, pero que en ese caso somos súper respetuosos de lo que cada una de las familias y los ciudadanos costarricenses deciden. En ocasiones hasta tienen problemas de que piden varios espacios a los turoperadores y al final no logran todas las reservaciones. Hay frecuencia, nosotros tenemos gente que se nos queja, donde dice, mira, es que vi en redes sociales, en este caso hubo una gente que ofrecía espacios para Chiripó, me pidieron el nombre, el número de cédula, hicimos un adelanto y no nos pudieron conseguir todos los espacios que pedimos, solo nos consiguieron dos o tres, verdad, porque ellos tienen con esa información necesariamente que meterse al sistema nuestro y tabular los datos del nombre y número de cédula de esas personas. No es que ellos ya tengan campos habilitados donde diga, tengo cuatro espacios y puedo poner el nombre que quiero, no. Contra el nombre y el número de cédula que yo le doy a ese turoperador, ellos con ese nombre y con ese número de cédula tienen que irse a meter al sistema. Y obviamente, digamos, en la reservación, en el proceso de lo que es la declaración de reservación, en este caso de la resolución que nosotros publicamos debidamente en la Gaceta, está estipulado las únicas excepciones que podrían darse cambio de nombres, pero es tan estricto que, por ejemplo, tienen que haber incapacidades médicas, dictámenes, digamos, en este caso de personas fallecidas, verdad, o en este caso, digamos, incapacidades por COVID, verdad, algo que en ninguna institución pública se va a prestar que no sea, digamos, que no sea la realidad. En esos casos sí se podría dar una excepción, pero tiene que ser muy, muy controlado y ya está debidamente publicado en la resolución de reservaciones. Así que en el área de conservación, la Amistad Pacífico, piden a los turistas que realicen ellos mismos las reservaciones en www.sinac.go.cr y así se evitan inconvenientes.